Hola, ¿qué tal? Aquí estamos desde Wyden Golds. Hoy tendremos un invitado especial que nos hace mucha ilusión y el cual es Jordi Quintilla. ¿Qué pasa, tío? Bueno, Jordi Quintilla es un jugador de fútbol que ha pasado por experiencia americana en la MLS y sobre el cual vamos a hablar un poco sobre su trayectoria y sobre su experiencia allí en Estados Unidos. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué nos cuentas? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, aquí estamos. Ahora en Suiza, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Llevo ya año y medio y las cosas me están yendo muy, muy bien. Gracias a Dios empecé ya jugándolo todo. Mi natación fue muy fácil y muy rápida. Gracias también al staff que había aquí, que es el que realmente me fichó y me quiso. Y ya desde un principio el entrenador también me cogió y me dio muchísima confianza. Él junto a los compañeros también que había el año pasado que me ayudaron un montón. Aprendí muchísimo de ellos. Y de momento la verdad que muy, muy bien. Muy bien. Hay que decir que Jordi Quintilla empezó a jugar al fútbol en el Lleida, donde se creó Wyden Golds. Y a partir de aquí tu trayectoria ha ido hacia arriba, ¿no? Primero fue el Barça. Sí, primero fue el Barça. En el Barça yo fui cuando tenía 15 años. Me ficharon los 15 años y en agosto del 2009. Y ahí yo hice segundo año de juvenil y tercer año de juvenil. Luego me firmó el Barça B y ahí hice dos años más, en los que yo salí y he ido dos veces a Badalona y Hospitalet. Después de ahí me fui a Francia, en Córcega. Un año también en segunda división. Y de ahí ya me fichó el Sporting Kansas City de la MLS. Y ahí estuve un añito muy interesante, muy bien. ¿Y cómo surge la idea? ¿Cómo surge la opción de Estados Unidos? Porque hasta el momento era bastante desconocido. Sí, es verdad que cuando yo fui, realmente ya había estado Uri y Rusey, que ya lo habían vendido el mismo Sporting Kansas City, ya lo vendió al Sporting de Lisboa. Y realmente ese equipo, ese mismo equipo ya había venido cuando yo estaba en el juvenil. No, mentira, en el Barça B. Vino una vez a verme ya el entrenador y tal. Y me preguntó si quería ir, si quería probar la experiencia. Y obviamente para mí era una decisión muy difícil porque yo estaba en el Barça y en ese momento yo lo que quiero es triunfar en el Barça. Pero cuando mi año en Francia se acababa, mi representante me lo vuelve a plantear porque le vuelven a llamar, el Sporting Kansas City sabe que me quedo libre. Me vuelven a llamar otra vez y mi representante me dijo, oye, ves allí una semana, mira cómo es todo, mira su funcionamiento, conoce a la gente, conoce a los jugadores obviamente. Y de ahí ya tú decides, obviamente sin ningún tipo de, o sea, con total libertad de tú decidir lo que tú quieras. Y fui una semana y me enamoré. Sí, sí, me encantó, estuve muy muy bien. La gente desde el primer día me acogió como uno más. De hecho cuando, muchas veces cuando vas a hacer pruebas o cuando viene un jugador nuevo, los que están ya en plantilla tienen como una sensación como que ya les vas a quitar el sitio. Y ahí fue totalmente al contrario. Había como cuatro o cinco latinos que me acogieron increíblemente y les estaré eternamente agradecido por ello. Bueno, imagino que también es un poco la mentalidad de Estados Unidos o de los americanos que suelen acoger bastante bien a la gente y están acostumbrados al turismo, a que la gente vaya allí y quizás esto sea... Sí, sí que es verdad que la competitividad que creemos que hay aquí en Europa, ahí también la hay, pero es una competitividad mucho más generosa. Más sana. Sí, es mucho más sana. Es decir, lo que aquí quizás es mucho más de guerras personales entre jugadores de la misma posición, ahí obviamente también las hay, pero es otra mentalidad en el sentido de que el jugador veterano te va a ayudar y el jugador que lleva muchos años ahí también te va a ayudar. Está claro que tú también tienes que tener tu adaptación y tú tienes que estar abierto a conocer a todo el mundo y ahí estar abierto a tu propia adaptación. Tú eres el mismo responsable de tu propia adaptación, entonces tú tienes que poner todas las cartas encima de la mesa para que vaya bien. Pero esa competitividad generosa sí que la destacaría por encima de cualquier otro país. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Europa y Estados Unidos que has encontrado? A nivel de entrada en un equipo, a nivel de la organización, si crees que va a evolucionar para más, para menos... Sí, yo creo que sí. La MLS va a tirar para arriba. De hecho, tiene el ejemplo de los demás deportes. Es decir, NHL, NFL, la NBA y estos deportes que ya han asolido un nivel muy alto en comparación con el resto de continentes. Y realmente la MLS quiere hacerlo también, quiere perseguir ese objetivo. Y yo creo que están en ello. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo llegué, la misma pretemporada, te hacen varias reuniones. Sobre todo te hacen, por ejemplo, unas reuniones con los árbitros para las normas de la MLS o los protocolos antes, pre y pos partido. Y también te hacen como una sesión teórica de la media, de la prensa. Y ahí te explican un poco cómo va el soccer ahí en la MLS, cómo está creciendo en comparación con los demás deportes. Y nos enseñaron una gráfica muy interesante que era justamente eso. Era el nivel de crecimiento del soccer en comparación con los demás deportes. Y el objetivo que tenía el soccer en comparación con los demás deportes. Vale, porque hablando más de tema americano, a nivel logístico, a nivel de instalaciones, recomendable 100%. Porque al final el objetivo de Wyden Goals es llevar un campamento al extranjero o a Estados Unidos. Entonces, ¿crees que eso es un factor diferencial a nivel de desarrollo? Es un factor diferencial a nivel mundial que tiene América, que tiene Estados Unidos. El país en sí ya es grande y a los americanos les gusta hacer todo a lo grande. Y ahí las instalaciones realmente es una de las cosas mejores que tienen los clubes ahí. Y las facilidades que tú tienes en las instalaciones de cada club son mucho más que las instalaciones que pueda tener un club de aquí de España de alto nivel, por ejemplo. O sea, es mucho más complejo. Porque a nivel universitario, a nivel estudiantil, cuando estuviste en Estados Unidos compartiste la experiencia. Hay algunos compañeros tuyos que estaban haciendo universidad, que estaban dentro para saber un poco cómo funciona allí el... Sí, mira, nosotros teníamos durante el año, tuvimos a mucha gente que venía de pruebas de la universidad y de hecho duró todo el año. O sea, no es que vinieran en verano o tal. Gente, yo me acuerdo gente que estudiaba en la universidad de Kansas City, venían, pues entrenaban con nosotros durante la semana o cuando ellos podían venían. De esta forma también ellos veían un poco el nivel que tenían. Los entrenadores también ya les empezaban a conocer para un posible futuro draft. Entonces eso para mí es muy interesante. ¿Crees que el sistema educativo a nivel americano favorece al binomio entre estudios y deporte del rendimiento? Sin duda. O sea, para mí es un ejemplo mundial en que todo país se tendría que fijar. De hecho, yo de mi equipo de Sporting Kansas City tenía quizás el 70% de jugadores americanos graduados en una universidad. Y eso es fundamental y obviamente todo el mundo lo sabe para un futuro nuestro. Tener una carrera es un gran punto a favor. Bueno, recordamos que diste el gol de la victoria en la US Cup, ¿no? Sí, US Cup, sí, sí. ¿Cuál fue el sentimiento de ser el héroe, entre comillas, de marcar ese gol y qué significó para ti? Sí, para mí es uno de los mejores momentos de mi vida, sin ninguna duda, sino el mejor. Fue un momento de... que yo venía de Francia de jugar, pero sí que es verdad que mi adaptación ahí fue más difícil. Llegué a Estados Unidos y parecía que todo iba bien, todo iba perfecto. Y realmente fue al mes de yo llegar. El entrenador me puso, de hecho, como titular el partido anterior, lo jugué todo y después la final pude marcar el gol de penalti. Y fue espectacular. Realmente cuando eso es el tópico que se dice que tienes pocas palabras como para expresar lo que sentiste, es así tal cual. O sea, es como si hubiese pasado ayer y yo puedo cerrar los ojos y no puedo imaginar perfectamente lo que viví en ese momento. ¿Crees que, por ejemplo, ahora el hecho de que se preste mucho más a la gente a viajar, a ir a Campa Meso, al extranjero, favorece luego la toma de decisión de un futbolista o de un deportista el mero hecho de ir a América, que lo vea mucho más fácil a nivel... Sí. Si no, al final la movilidad también favorece a nivel de campus que propone Biden Golds, pues ir al extranjero, como cruzar el charco puede ser algo significativo. Totalmente. Totalmente. Y aparte, para mí, el hecho de ir una semana a Kansas City y ver cómo era todo, fue el derecho diferencial para yo quedarme ahí. Y, de hecho, creo que el hacer campus ahí y dar la oportunidad a chicos para que puedan ir ahí y viajar y aparte hablar otro idioma o los mismos nativos de ahí de Estados Unidos es súper importante y muy interesante también. Muy bien. A nivel de Biden Golds, ahora que vemos que estamos un poco al inicio del proyecto, ¿consideras que es un proyecto fresco, que a nivel internacional o a nivel primero de ir a Estados Unidos lo encuentras un buen punto de partida? ¿Crees que es bueno para que la gente sepa del idioma, de la cultura americana? ¿Cuáles para ti serían los puntos clave o los derechos más distintivos? Para mí los puntos claves de hacer un campus en Estados Unidos y de dar la oportunidad a chicos para que puedan viajar, para que puedan ver otra cultura, es básicamente eso. O sea, la globalización que tenemos hoy en día en el mundo que te permita viajar y te permita ver distintas culturas, hablar distintos idiomas, eso no se paga con dinero. Y que puedas hacer eso jugando a fútbol, que es lo que más te gusta, es como el mix perfecto para un niño o para un adolescente que quiera mejorar sus habilidades futbolísticas más sus habilidades de aprendizaje. Muy bien. Ahora vamos a un tipo de preguntas un poco más complicadas, que serán preguntas cortas que me tendrás que responder en cosa de 5 segundos máximo. Vale. Y tendrán que ver con la... Intentaré, intentaré. Entonces, ¿acertaste en tu decisión de ir a la MLS? Sí. ¿Crees que en un futuro pueden volver a cruzarse los caminos? Sin duda. ¿Cuál es el mejor campo en el que has estado de la MLS? El mío, Sporting Kansas City. ¿Y afición? También, yo creo que también. La verdad es que hay muchos. Recuerdo el de Seattle también fue espectacular, Portland también espectacular. La MLS tiene muy buenas aficiones, cosa que la gente de fuera no se lo cree, pero los campos están mayoritariamente llenos, llenos. Y el ambiente queda un estadio lleno. Bueno, yo me acuerdo de las eliminatorias con Portland Timbers. Espectacular. Espectacular. Hay que decir como anécdota que Portland Timbers cada vez que marcaban un gol recortaban trozos de una gol en la grada. Yo de hecho creo que casi cada equipo tiene como un ritual después de marcar. Por ejemplo, creo que en Montreal tocan como una campana, no sé cómo lo hacen también, pero creo que muchos de los equipos tienen rituales así. ¿Tenía alguno, Kansas? Kansas no tenía ninguno, creo. No. Habrá que implementarlo. Habrá que implementarlo, sí. ¿El mejor jugador con el que has jugado en Estados Unidos? O varios. Mira, yo te diría Jimmy Medranda. A mí el que me gusta más. Porque es el jugador, para mí, el jugador más técnico que he visto en mi vida. Jimmy Medranda. Que ahora ha sido drafteado por Nashville. ¿Nashville jugará en MLS? En MLS, sí. Entonces, otro muy bueno jugador con el que jugué fue Roger Spinoza. No solo por el tipo de jugador, sino por el tipo de personal también. Al final también es conocido a nivel internacional. Y es conocido a nivel internacional. Jugó dos mundiales, jugó en la Premier y pudo ganar la Copa también. Con el Wigan. Sí, con el Wigan, correcto. Así que, con Bob Martínez. Sí, otro Wigan. Sí. Entonces, él también me marcó mucho ese año. ¿Y mejor jugador que te has enfrentado al MLS? ¿O mejores? Pues, yo creo que Jovinko. En ese momento, Jovinko era el MVP de la MLS. Creo que el año anterior lo fue. Y ya el año siguiente, pues, claro, obviamente todo el mundo se fijaba mucho en él. Y jugamos en casa. Les ganamos. Y me cambié la camiseta con él. Muy bien. ¿Y Steve Gerrard también? Y Steve Gerrard también. Steve Gerrard también. Lo que pasa es que Steve Gerrard sí que es verdad que llegó más tarde. Sí, quizá ya está un poquito más... Y quizá está un... Sí. Pero obviamente... Es Steve Gerrard. Sí, sí. Muy bien. Y, no sé, ¿alguna cosa que quieres decir más? ¿O qué tal la hora por San Galen? Sí, sí. En San Galen, pues, a disfrutar del fútbol al máximo. Yo desde siempre he tenido el pensamiento de ir día a día. Y creo que eso es primordial para cualquier jugador o para cualquier persona, de hecho, en la vida que quiera cumplir sus objetivos. El día a día y levantarte con la pasión de querer trabajar al máximo. Y eso para mí es fundamental. Me gustaría también, nada, mandar muchísima suerte a Wided Wills que seguramente le va a ir muy, muy bien. Muy bien. Pues, bueno, pues, de momento hasta aquí. Seguramente seguiremos haciendo alguna cosita más. Seguro. Pero, bueno, un placer tenerte aquí. Muy bien. A ver. Muchas gracias. Bueno, que te vayas muy bien, tío. Gracias.